Lo anunciamos en titulares, críticas y cuestionamientos, ha recibido la propuesta de José Antonio Kass sobre la creación de un estado de emergencia calificado por las atribuciones que podría tener el presidente. Sobre este tema conversamos a esta hora de la tarde con el abogado constitucionalista y convencional constituyente, Fernando Atria. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Fernando, ¿cuál es la lectura que haces de este tema que sabemos se ha instalado ahí en la polémica desde ayer cuando se produce esta declaración en el debate de la Archie? Bueno, mira, mi impresión es que aquí hay una idea que ha defendido el candidato Kass y hay una manera en que la defiende cuando es interpelado. La idea que ha propuesto es una idea que esto es, a mi juicio, una brutalidad. Lo que él propone, lo que él propuso en su programa inicial era lo que él llamaba un estado de emergencia calificado que autorizaba, declarado unilateralmente por el presidente, esto es importante, declarado unilateralmente por el presidente, que autorizaba al presidente para arrestar personas en lugares que no fueran cárceles o que no estén destinados a la detención. Bueno, esos son lugares de detención clandestinos. Entonces, cuando se le interpela, él dice, no, 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 si todo esto que estamos proponiendo ya está contenido en las reglas sobre estado de excepción. Lo cual, por supuesto, hace que uno se pregunte para qué demonios se está proponiendo una reforma constitucional para crear un estado de excepción que ya existe, con facultades que ya existen y por el tiempo que ya existe. Entonces, hay aquí, hay varias cuestiones de detalle en la propuesta que él simplemente omite o pasa por arriba, precisamente para lograr salir del paso ante las preguntas. Pero lo que estaba proponiendo originalmente era, básicamente, que el presidente tuviera las mismas o unas facultades que sólo Pinochet ha reclamado para sí. Esto estaba en la disposición 24 transitoria de la Constitución original, que autorizaba precisamente a Pinochet a decidir por sí y ante sí, al presidente de la República a decidir por sí y ante sí, sin orden judicial, sin revisión del Congreso, sin nada, arrestar a personas en lugares que no fueran cárceles o que no estuvieran destinados a la habitación. ¿Cómo se recuerdan? ¿Cuál es el nombre con el que se recuerdan esos lugares que no eran cárceles donde se detenía a personas por orden del presidente? Bueno, lugares como La Venda Sexy, Colonia Dignidad, Cuartel Borgoño, esos eran los lugares a los cuales el candidato Kass quiere de nuevo autorizar al presidente a arrestar personas. Fernando, bueno, tú lo decías ahí, suena a lo menos contraproducente la declaración que da el candidato José Antonio Kass el día de hoy, cuando dice en la Florida, y les voy a leer textual, quizá en el debate de ayer no me pude explicar bien en lo que quería plantear. Nosotros reformulamos esa parte de nuestro programa y lo que mantenemos hoy es lo que está en la Constitución. Entonces, a lo menos es contraproducente. Han surgido muchas dudas ciudadanas respecto a este tema porque, lo que decías tú, no se entiende por qué proponer una reforma de algo que ya existe, digamos. Ahí también hay muchas dudas en la ciudadanía. O sea, yo creo que esto es una manera de volver a esconder lo que proponía. Porque efectivamente, en esta parte, lo que ahora él llama su plan de gobierno, cambió. Y entonces ahora dice, y estoy leyendo de lo que está en su página web, dice, promoveremos una reforma constitucional destinada a que se establezca un estado de emergencia con facultades, las facultades que conferirán al presidente podrán ser cualquiera de las establecidas para otros estados de excepción, o sea, las mismas que otros estados de excepción, y tendrán la misma duración. O sea, ahora nos quiere convencer de lo que él estaba proponiendo, era proponer una reforma constitucional para crear un estado de emergencia que ya existe, con facultades que ya existen y por la duración que ya existe. Entonces, aquí evidentemente hay un intento de salir del paso de la brutalidad que había dicho antes. Antes lo que había dicho era que el presidente de la República, unilateralmente, pudiera por sí y ante sí, sin acuerdo del Congreso inicialmente, declarar un estado de emergencia calificado que le daba la facultad de arrestar personas en lugares que no sean cárceles. Y aquí hay varias reglas, que parecen detalles, que parecen tecnicismos, pero son importantes. Él dice, esta facultad existe en estado de sitio. Él dice, en estado de sitio se puede arrestar a personas en lugares que no sean cárceles. Es verdad, pero dice una cosa que no dice el programa de casto original. En estado de sitio se puede arrestar a personas en lugares que no sean cárceles determinados por la ley. Es la ley la que especifica cuáles son esos lugares. ¿Y por qué es importante que sean determinados por la ley? Porque esto no es una minucia legal, porque es la manera de asegurar que no va a haber lugares de detención clandestino. ¿Y qué lugares podría... Fernando, hagamos un poco de educación cívica. ¿Qué lugares podría determinar la ley, por ejemplo, en un caso como ese? Bueno, la ley podría decir que se podrá arrestar... Estoy elucubrando, ¿no? Pero podría decir que se podrá arrestar en regimientos, por ejemplo. Pero ahí se sabe que en esos lugares se puede arrestar personas. O sea, autorizar al presidente de la República a que arreste por sí y ante sí personas en cualquier lugar sin esa calificación previa es autorizar centros de detención clandestina. Y sabemos la historia de Chile. O sea, tenemos recuerdo de qué es lo que ocurre en los lugares de detención clandestina. Fernando, bajo estado de excepción constitucional, particularmente estado de sitio, ¿el presidente puede ordenar la detención de personas en lugares que no sean una cárcel? Te lo pregunto para que vamos también explicando lo que actualmente la Constitución permite. Bueno, eso es lo que le acabo de decir, ¿no? El estado de sitio permite, efectivamente permite, la detención en lugares que no sean cárceles ni estén destinados a la... ¿Y ese estado de sitio requiere de aprobación del Congreso? Espérame, esquivamos por partes. Estas dos cosas son importantes. Una, fíjate, por la declaración de estado de sitio, este es el artículo 43 de la Constitución actual, por la declaración del estado de sitio, el presidente de la República podrá restringir la libertad de movimiento, etc., y arrestar a personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine, que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención o prisión de reglas comunes. Esa parte, que la ley determine, no estaba en la propuesta original de casa. Y la otra observación respecto del estado de sitio es la que tú dices, porque lo que la propuesta original de casa era que el presidente pudiera declarar por sí y ante sí, sin participación del Congreso, este estado de emergencia calificado que le daba esta, la facultad máxima, la de mayor interferencia con la libertad, que es arrestar personas en lugares. En la regulación actual, el estado de sitio requiere el acuerdo del Congreso. Entonces, es verdad que hay una regla especial que habilita al presidente de la República a declarar unilateralmente el estado de sitio. ¿Pero ahí no puede detener? Exactamente. Pero en ese caso, cuando el presidente de la República declara unilateralmente el estado de sitio, la Constitución se encarga de decir, en ese caso, solo podrá restringir el derecho de reunión. O sea, no puede detener, no puede arrestar. ¿Por qué? Tiene todo sentido. ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad en que el presidente de la República, por sí y ante sí, sin necesidad de concurrencia de nadie, ni una orden judicial, ni una decisión del Congreso, nada? Una decisión unilateral le da la facultad de arrestar personas en lugares clandestinos. O sea, esto, creo yo, independientemente de todas las diferencias políticas del programa que uno pueda tener con el candidato, esto debe ser calificado como una brutalidad. Es una brutalidad. Fernando, preguntarte también sobre la apreciación y las cuñas, las declaraciones que ha dado el candidato José Antonio Káez respecto al trabajo de la Convención. Ha dicho que, en caso de ser elegido presidente, la va a apoyar. Pero también ha señalado que, en caso de que no se respeten algunas libertades, dice él, va a ser parte de una férrea oposición y va a propulsar el rechazo de la Convención. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, yo supongo que cada ciudadano o ciudadana podrá evaluar cuán sinceras son las declaraciones que usted cita en primer lugar. O sea, escuchar al candidato Kast decir, no, a mí me interesa mucho que el proceso tenga éxito, yo lo voy a apoyar, me voy a juntar con ellos, voy a conversar, ¿en qué les voy a ayudar? O sea, está bien, eso es lo que él dice, y yo celebro que lo diga, y cada uno podrá evaluar si le cree o no. Porque el señor Kast no nació ayer, o sea, tiene una historia, conocemos su historia. Entonces, yo soy más bien escéptico de que eso que dice refleje lo que él anticipa que va a ser, más bien que lo que él considera que le conviene para ver si logra con eso algún votito por aquí o por allá. Mi impresión es que su actitud respecto del proceso constituyente emerge más bien en la segunda declaración. Que él ya había llamado antes de la primera vuelta, ya había dicho que iba a votar rechazo, antes de conocer nada. Entonces, yo creo que esto muestra, o sea, a pesar de esas declaraciones de buena crianza que usted cita, yo creo que es claro que una presidencia de José Antonio Kast sería un riesgo para el proceso constituyente, porque significaría tener un presidente que está, en el fondo, apostando al fracaso del proceso constituyente. Cosa que yo creo que sería lamentable para Chile. Fernando, también quisiera preguntarte por los últimos antecedentes que hemos conocido en torno al convencional Rodrigo Rojafadez. Sabemos que la Fiscalía ordenó entregar las fichas médicas, revelar también el secreto bancario. Me imagino que desde la Convención tienen la intención de que esto se resuelva lo antes posible. Por cierto, para la Convención esta es una cuestión que mientras antes se resuelva mejor, como se ha dicho muchas veces, solucionar este problema, en el sentido de que el convencional Rojafadez deje de ser convencional, no es algo que esté en manos de la Convención. La Convención no puede excluir de entre los suyos a uno. Lo cual yo supongo que las personas que nos están escuchando entenderán fácilmente. No puede autorizarse a un órgano compuesto por miembros elegidos por votación popular a que ese órgano decida que alguno de sus miembros deja el cargo. Evidentemente no puede hacerlo porque los miembros no están ahí, porque ese órgano los designe, los miembros están ahí porque el pueblo los eligió. Claro, en el caso del convencional Rojafadez hay un problema con la mentira escandalosa que él hizo y eso por supuesto que llama a la indignación y que sería mejor que él no fuera parte de la Convención. Eso es lo que desde el punto de vista de la Convención debería ser solucionado lo antes posible, pero no está en manos de la Convención. De modo que, y yo no voy a elucubrar respecto del posible resultado de un juicio penal o la investigación de la Fiscalía, yo simplemente me informo de lo que la Fiscalía o la información que surge. Pero claro, una manera en que un miembro de la Convención terminaría, cesaría su cargo, es si hubiera una condena por delito, una condena penal. Claro, y vamos a estar súper pendientes a cómo se va resolviendo este caso, Fernando. Es sumamente importante, como señalabas tú, ojalá encontrar ahí una resolución, ojalá pronto, pensando en que se vienen meses súper importantes para la Convención Constitucional. Así es que esperamos ahí, por supuesto, contar muy pronto con todos los antecedentes. Te quiero agradecer, Fernando, por esta entrevista. Muy bien, muchas gracias a ti y a CNN. Que estés bien, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer un alto en Noticias Express. A la vuelta seguimos revisando todas las noticias que ha marcado esta jornada. ¡Gracias!